José Alfredo Pérez Ortiz, candidato del Partido Verde Ecologista de México, busca ser el próximo diputado local por el décimo distrito, con sede en Río Verde, que representa municipios de la zona media en el Congreso del Estado. Este domingo inició su recorrido en busca del voto de los ciudadanos. Hola, soy José Alfredo Pérez Ortiz, comerciante fernandense, esposo y padre de familia, originario de Ejido el Refugio, en donde he trabajado como todos para salir adelante. Sé lo difícil que es salir de tu tierra por la falta de oportunidades en nuestro país. A causa de ello, a mis 17 años emigré como muchos a los Estados Unidos. Gracias a mis padres, Don Chencho y Doña Lupe, que siempre me enseñaron el camino del trabajo. Con esfuerzo he logrado consolidar la empresa familiar que ellos emprendieron hace 56 años y que actualmente, gracias a nuestros clientes y amigos, atendemos 14 municipios. Hoy, gracias a la confianza de nuestra gente, tengo la experiencia de haber contribuido para un gran desarrollo en mi municipio. Esta experiencia me ha servido para entender la falta de recursos y apoyos a los gobiernos municipales. Queremos cuentas claras en el gobierno del Estado. Amigas y amigos, solo con tu permiso y tu apoyo como diputado del décimo distrito local, voy a luchar para tu bienestar en tu hogar y tu municipio. Este 6 de junio, tú tienes la decisión, el partido verde es tu mejor opción.